La Hora Pascual es el nuevo concurso en el que puedes ganar miles de euros, cruceros por el Mediterráneo, entradas para Isla Mágica y muchos más premios. Bueno, ¿qué? ¿Te apuntas? Si más fácil no puede ser. Solo tienes que enviarnos tres pruebas de compra de los siguientes productos Pascual. Atención. Leche, yogures y zumos Pascual y zumosol. Al apartado de correos 3112 180 de Granada. Y si tu carta resulta elegida, juegas y siempre ganas. Aquí en Canal Sur, en el intermedio de Arrayán, La Hora Pascual.